El año político en la ciudad estuvo marcado por los primeros pasos de un nuevo gobierno municipal que arribaba a la gestión luego de sorprender y ganar con alguna ventaja a las elecciones. Desembarcaba en Alcina 65 un grupo de dirigentes con poca experiencia en la función. Ese mismo perfil, que quizás lo hizo vencer en las urnas, le implicaría un periodo de adaptación ante la exigencia y exposición que supone la resolución de conflictos diarios que plantea la misma gestión. Héctor Gay encaró su mandato confiado por el sustento que significaba el alineamiento con provincia y nación. Esto le daría algún hándicap a la hora de anunciar obras e inversiones para la ciudad. Otro de los valores que impulsó la llegada del ex periodista al Sillón de Bordeaux fue la transparencia, un término recurrente en sus discursos, como por ejemplo la apertura de sesiones en el Consejo Deliberante. Y el otro gran compromiso que tenemos con la gente en eso de recuperar la credibilidad es garantizar la absoluta transparencia. Necesitamos que la gente vuelva a creer y para eso necesitamos dar el ejemplo desde arriba. Necesitamos dar una batalla para lograr la transparencia, para que la gente no dude de ningún acto de gobierno. No solo vamos a ampliar todo el límite que sea posible, esa herramienta magnífica que es gobierno abierto, sino que tenemos que dar, y yo me comprometo por ser la cabeza de este equipo, un absoluto compromiso con la transparencia. Para dejar clara la sintonía entre provincia y municipio, la gobernadora Vidal visitó cuatro veces la ciudad, y en su mayoría esta presencia venía acompañada de algún anuncio. Por ejemplo, en septiembre pasó por la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la primera cuenca, donde se invierten más de mil millones de pesos en su ampliación. La última presencia en nuestro medio fue en la termoeléctrica Piedra Buena, donde el grupo Pampa Energía anunció la construcción de un parque eólico en la zona de Corti. Otros anuncios relevantes, con aportes públicos de nación y provincia, estuvieron vinculados a proyectos remanidos, como el acueducto del río Colorado, o las obras viales en los accesos a la ciudad, como la rotonda en el Cholo, o la autovía en la 33, también la ampliación del camino a la Carrindanga, o el arreglo de la circunvalación detrás del barrio Bosque Alto. Nobleza obliga. No nos olvidamos del anuncio de ABSA en su momento de invertir millones en el recambio de cañerías en el centro de la ciudad, algo que ya es un hecho. Y también las cloacas de Grumbain. Esto último, gracias a la nueva escalada de Rigoberto Villarroel a la antena de la municipalidad. Pero a pesar de todo esto, y en muchos casos, la percepción del vecino no registraba este tipo de episodios y pasaba más por lo cotidiano, los problemas que tiene frente a su casa y a la vuelta de la esquina. Hablamos de los baches, las pérdidas de agua, los debordes culacales y, por sobre todo, la inseguridad. El gobierno de Gai gastó mucha energía y dinero en ocuparse de este tema más allá de la responsabilidad del Estado provincial. Consensuó el cambio y recambio de jefes policiales, tanto en la local como en el resto de las fuerzas. También anunció la construcción de la comisaría sexta, pero los resultados no fueron los queridos. En esta materia no alcanza con poner plata y máquinas a trabajar. Y en este sentido, el intendente Gai no ahorró críticas a la justicia, siempre que pudo, le tiró algún palito a jueces y fiscales por la impunidad del reinante. El 2016 estuvo marcado también por los aumentos en los servicios públicos. Con audiencias, sin audiencias, tarde o temprano, las boletas de luz, de gas y agua multiplicaron varias veces los valores habituales para convertirse en tarifas del primer mundo, pero con un servicio del tercer mundo. Con la llegada del calor y algunos días ventosos, la red de media tensión colapsó y el plan verano de Edes se derritió más rápido que un helado de agua en la playa. Vecinos y comerciantes se mostraron recalientes por los cortes prolongados de luz. Uno de esos días, un panadero tiró toda la masa que se le había echado a perder en la mismísima Puerta de Edes. Y resulta que ahora, una vez que nos agarra el calor con el dique rebalsando, los que no dan abasto son los caños y la planta Patagonia. Mamita querida, qué momento. Más allá de alguna chicana habitual, peleas de manual entre los políticos de la oposición y el oficialismo, no fue un año de grandes escándalos. Se podría recordar la metida de pata con las garitas, aquel prototipo horrible que se voló el primer día. Y bueno, en su momento dijeron que la culpa la tuvo el que no puso el tornillo que faltaba. De cualquier manera, en esta, al que atendieron de lo lindo, fue al secretario privado, Tomás Marisco, por algunas mentirillas e imprecisiones. Esto le costó la presidencia de la SAPEN. Y el otro cachetazo que sufrió Gai, estuvo vinculado a un error administrativo que encuadraba mal al hermano del presidente del Consejo, Juan Vitalini. En lugar de figurar como asesor del Ejecutivo, lo habían puesto como subsecretario de Salud. La incongruencia fue descubierta por la nueva y aprovechada por los opositores. Un negado que parece dejar a la gestión de Gai es barato, pero visible y debatible. Y hablamos de la implementación de las ciclovías con las que la mayoría parece estar de acuerdo, claro, hasta que rompe la llanta con los cordones de Urquiza. Una iniciativa muy pro que intentará encauzar a algunos actores del complicado tránsito bayense. Ahora, con un año en el bolsillo y algo de experiencia en la gestión, Gai y sus cuadros políticos deberán enfrentar nuevos desafíos en un año electoral.